TUNAN Ya estamos con la estampa costumbrista de los TUNANTEROS Acá con los engreídos de TUNAN, por Cotuna, familia Vera Quiliano ¿Quién está comiendo más? ¿Qué querés? Melodía de Guacabélica Tenemos a la vista el argentino Abriendo paso acá adelante En el supuesto ensayo Hómate En el áudio Llevo Umbérido Llevo Llevo El pen你知道 ¡Gracias! 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 ¡Zilla! ¡Gracias! 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 ¡Dias! ¡Gracias! ¡Bravo! Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, bien! ¡Oh, el traidor! ¡Ada! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ahí que me caen con el país! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! Carlos Tunanteros Yurikotuna, posando con la foto del recuerdo con los mayordomos Yurikotuna, posando con la foto del recuerdo con la foto del recuerdo Yurikotuna, posando 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 con la foto del recuerdo como que tenga el camino pues ya no lo alcanzó a morir por el camino a la hervida por eso lo que yo voto con recojo que están ahí para que siga la vida y a la ciudad para la exposición como se venimos con la tierra en el hoy a la ciudad a la ciudad Esa es la ciudad ¡Estamos en Irlanda! ¡A que te salga en Irlanda! ¡A que te salga en Irlanda! Esa es la ciudad ¡Esa es la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias señoras y señores voy una momenta tarde gracias de la invitación a la mayordoma doña Estefanía Castañeda a su lindo hijo Diego ya está grande lo conocí desde el chulo ahora ya está más grande que tú ya está sorriendo a suegra no era para ti no era para ti ahora sí con mucho cariño vamos a deleitarles con un par de temas más dos cantaditas bueno sí no vamos a amararse mamacita no vamos a todo lo que se entronado mujer andina eso no es horqueta tulandera huelacera parrantera sobrino de varados donde toda la gente linda de horcotuna ahí están los horcotuninos la chaca y mi corazón toda la vida carajo goza la vida viene la vida concha su vida yo soy soltera y yo con mi cuerpo hago lo que quiero cuando quiero a la hora que quiero eso no se gasta ¿sí o no don Quique? se lava se usa se va a lavar y el jujube en cuenta que se va a lavar ¿dónde está la gente de Muki? ¿dónde está la gente linda de Tarma? Tarma presente que nosotros Cañete ajá Lávenar nos vamos con dos cantaditas así para regalarles gracias solo tengo las comades acá yo de borracha casi me vengo anoche y abre así Dios mío me vas a perdonar mamá pero no podemos cantar este tema es el huelacino huelacino para nuestra vincecita de cochatas mamá perdóname tú pues que es madre yo también soy madre una jarachuta te está dando la espalda así es gozan la vida cuando gusten maestros ustedes miran nosotros vamos mala mala tu corazón ¿sí? ahora sí ahora sí la menor maestros salud ¿quién me dijo salud? ¿ya? ¿quién? ¿quién me lo asó? ¿quién me dijo salud? más amado de acá ¡eso! y la familia Bolina Castañeda y el grito Bolina Castañeda las necesitan horas siempre no se me piensa aquí en la zona y mi comadre Loni siempre da todas las bendiciones en tiempos de Dios nos proteja porque vaya a ver y el grito y el grito y el grito y el grito pero aquí estamos gracias a los milagres y el grito y el grito muchísimas gracias gracias a mi comadre la irecita y el grito y el grito y el grito y el grito así se dice ¿quién me dijo salud? y el grito me dijo salud ¡no! ¿qué? ¿está es de ti? ¡no! me hacía mi señor en corazón alzante del templo yo nunca, nunca cantiste de cantarte tanto, tanto, tan dolor mi heresito así con... ¡qué? ¡cántate! ¡cántate conmigo! mi mano es tu corazón Y baila malo en tu corazón Y un día pasada ¿Por qué tanto que has Es que un día malo en tu corazón Y baila malo en tu corazón Y un día pasada ¿Por qué tanto que has Guasilo, coquerida Cochilada de hombre Salú, salú ¿Por qué tanto que has Guasilo, coche, coche Ahora, chumbo, chumbo Salú Eso sí Es que un díañas Es que un día papo Y lo me haces ¿Por qué tanto que has Guasilo, coche Ahora, a esas Agresilas en tu corazón Y un día pasada Es que cinco ¿Por qué tanto que have Guaisilo, coche Como coche ¿Por qué tanto que no Tu vida es Mariano Malo con el camino que haces tú Mariano Malo con el camino que haces tú Esas manquitas, esas manquitas, esas hijaetas, de sus hijos argentinos, doctores, de los parámetros de la presión. ¡Eso, sí! ¡Sí, claro! ¡V cooperation! ¡Eso, sí! ¡Como al revés, cómo se baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Abas estas renes! Así se goza, parece el caos y el caos, ahí mira. Gracias por la Argentina de Pacharca, Jijí, 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 Jijí. Llegan las palmas señores, muchas gracias. Para este tema nos despedimos con mucho cariño y mucha pena, nos gustaría dar más tiempo, ahora nos van a ganar y quiero la comprensión de todos ustedes. Estefanía, para toda tu familia linda, muchísimas gracias, que te repiten, te apoyan, gracias. Gracias Don Quique, ¿qué estarás haciendo? Yo no sé, yo no sé. Salud, saluda papá. Caminando hoy, dice así. Caminando hoy, dice así. ¡Gracias! 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 ¡ Scriptures! ¡Gracias! 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 1-2-2-1 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias. ¡Ay, damos! ¿Dónde está? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Según el micrófono, claro que sí. ¿Dónde está? las familias se van con mucho cariño ella es la mamá de la bebita de la rubia igual que yo muy bien aprovechen 5 minutos ya me voy muchísimas gracias don Kiki ¿qué te vas haciendo? yo no sé yo no sé cuidado chicas donde están las chicas aquí están las chicas las chicas ¿ya está? sí ¿qué fue? ¿ya tu me lo? apure un poquito con belleza por favor ven acá las bikinis por favor belleza ya me ahora si don Kiki déjenme agarrar esta cosa muchísimas gracias y le agradecimiento profundo a todos gracias gracias rapidito nomás y nos vamos a nosotros ¿ya? justo ahora si muchísimas gracias a Melodía de Guatamerica muchísimas gracias maestro gracias para la frantera para la frantera para la frantera la frantera por favor más rápido chuto agarrame todo para la frantera de la orcocina en las frantera ahí está bonito muchísimas gracias don Kiki agarrame esta cosa madre madre me da rabia jajaja muy bien muy bien muy bien gracias gracias a Melodía de Carito para son directo a Melodía Matario gracias 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 cada vez que hay que hay que estar dentro de los botones y se va el baile delantero gracias gracias ya rey momentos está llegando robo y negra gracias y no 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 nada ¡Gracias! 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 ¡No! 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 La Virgen de Gocharca nos une religiosamente, pero también hoy día recordamos a Babila Dioses, a la Tía Zamba y más a Orlando Lázaro Dioses, a quien estoy representando desde el año pasado. Dios ha querido que seamos un solo puño, un solo pulmón y nos queremos, como decíamos, hasta la muerte. Hoy día hablamos por la Virgen de Gocharca que todos somos devotos, pero hoy día decimos, Orlando Lázaro Dioses, quiero escuchar un presente fuerte así, Orlando Dioses, Lázaro, Orlando Dioses, Lázaro, Orlando Dioses, Lázaro, siempre estuvo con nosotros en estos acontecimientos. Fuimos a Nández cuando yo lo veía a él que se unicolomaba. Lo quise mucho. Es mi hermano. Hoy día yo lo represento. Gracias a ustedes por esa minucia de tiempo que se toman en aceptarles. Gracias señores, gracias, pero una vez más, por la Virgen de Gocharca. Tres raí, y, 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 por Orlando, digamos así, presente. Orlando, Lázaro, Dioses, presente, hay que decir. Bueno, de repente nos hemos equivocado, nos hemos olvidado, pero quiero que sepan que hoy día, muy aparte de la Virgen, siempre nos recordaremos a mi hermano Orlando. gracias por su tiempo, gracias por habernos permitido de palmo con ustedes. Pero de todas maneras, por la Virgen de Gocharca, Andrés Raí, y, 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 que hiciera, por favor, su presencia, del señor Rodríguez, del tío Rodríguez, el tío Rodríguez, queremos hacerle un presente. Todavía nos colabora con su hermoso Chanchito. Queremos hacerse el tío con su hermoso con su hermoso de parte de mi señora, de la familia Rodríguez Zapata. el tío Rodríguez, el tío Rodríguez, del tío Rodríguez, el tío Rodríguez, en la mano, siempre está con nosotros. Gracias, muchachos. Siempre, tu reconocimiento de usted, la buena en la mano, siempre está con nosotros. Y sin ningún interés. Gracias. En la ocasión de la embajada Tulantera directamente de los guiados. A ver, va, muchachos, en la parte posterior de la afuera. ¡Gracias! 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 Segunda tunantada. La asociación tunantera de Mukiyaoyo. Hay muchos chicos. ¡Gracias! Con un nuevoند hombre. ¡Argad, muñeca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ir arriba! ¡Gracias! ¡Qué tal! Si tenemos cerco... ¡Vamos! 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 Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Vamos, este chino en el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, este chino! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 Ya estamos por el señor Juan Carlos Castillo Yo estoy muy contento, también la conocí a Estefanía hace mucho tiempo Es mi sobrina y va a ser patrón ahí a mi sobrero ¡Eso, eso! Tiene un hijo excelente, que es mi sobrero Yo siempre deseo todos los augurios que sean adelante Que sean mejores que los otros Mucha suerte, mucha alegría, mucho en el futuro Con su familia, con su hijo Gracias, papá ¡Salud, Salud, Gómez! Representando a la familia Gómez ¡Ahhh! ¡Salud, Gómez! ¡Salud, Gómez! ¡Salud, Gómez! ¡Salud, Gómez! Representando a la familia Chuchón de la Cruz Una palabrita, información Ok, gente Agradecida enormemente aquí acompañando a mi comadre, amiga Y más, compañera Castañeda Muy seria representación de la familia Chuchón de la Cruz Que la quiere, la estima y la adora Y también, el nombre de mi padre Efectivamente También le quiso mucho a mi señor padre A pesar de todas las vicisitudes, acá presente Y que viva la mayordomía ¡Que viva la mayordomía! ¡Que viva la presente, señor Antonio Chuchón Gómez! ¡Presente! ¡Presente, señor! Gracias Vamos a dar una palabrita ¿Se acompaña? Su cervecita ¡Salud, Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cresente que saluda! ¡Viva la反rita! ¡Gracias vas a dar aprender! ¿Cómo se ve la sorry! ¡Hey ¡W have a la señora desde aquí! ¡Que viva la señora desde aquí! ¡Que viva la señora Sisse! ¡Viva la señora Sisse! ¡Que viva la señora Sisse! ¡Viva la señora Sisse! Em... ¡Que se lo hicieraнуться! La familia está maravillosa, estoy contento, yo pienso que la familia está contenta, entonces la familia está contenta y eso es lo que es interesante, que hayan mucha tranquilidad, mucha paz y armonía y la unión a todas las partidas. La familia está maravillosa, está maravillosa, está maravillosa, está maravillosa, está maravillosa, la familia está maravillosa, muy agradecida, muy bonita la reunión, demasiado, ah, uno, a uno la reunión, todo muy bonito, de verdad que es bonito ver a la familia, encontrar con todos, pero muchas gracias, dame. de mi mamá, Gladys Vera Lázaro para hablar una palabrita ya, bueno yo, con mi hija con mi nieto, estoy muy agradecido que pasa mucho, lindo que todos estamos contentos con la familia gracias a mi hermano, a mi puñada que estamos aquí gracias a mi hermana y todos estamos presente toda la familia agradece muchas gracias muchas gracias saludos ya acá, la tiene un mil fírmame la tiene un mil, acá fírmame una palabrita mechita para mi filmación me estoy en la foto de recuerdo con la señora Payafona bueno, muchas gracias ¡Ale, sí, vamos! 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 ¡Muchas veces que sigue este tipo! ¡Que sigan los dejo! ¡Muy felices ustedes! ¡Ale, sí, vamos! ¡Ale, sí, vamos! ¡Ale, sí, vamos! ¡Muy feliz, como vuelvo a repetir, feliz de haber ayudado a que esta actividad sea así realizada con mucho cariño y mucho amor hacia la Virgen y hacia mi nieve! ¡Gracias por el apoyo invitado de todas las personas que han llegado hasta esta casa! ¡Y sigo feliz hasta las últimas! ¡La madrina de Diego Molina! 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 ¡Muy agradecida! ¡Muy contenta por estar! ¡Hoy día acá! ¡Vamos a un muchacho, a una amiga, una gran amiga! ¡Vamos a ver! ¡Muy adoran! ¡En este momento, un consejo es para ella! Así que la margen de mi familia les traiga muchas alegrías y muchas bendiciones que participan en la vida de mi familia. Gracias. 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 Gracias, gracias a todas las que están en mi lugar, acá mi suena, la señora de la cocina, mi amistad, y gracias, y gracias siempre por la devoción de la Virgen. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y estoy agradecido a mi sobrina Estefa, que ha traído el grupo de Estumarca, a toda la gente. Y espero que el otro año sea bien bonito, si no, va a ser un poquito mejor. Nada más, les quiero todo el día agradecerles a todos, las personas que están en la ciudad, y las virgencitas están a disposición de ustedes. Ustedes me dicen, mañana lo llevo, y se lo llevan. Porque las virgencitas no tienen que estar encerradas en las casas. La virgen tiene que recorrer, la virgen es como una persona. Todos tenemos estrés, pero con la virgen con chaca, se quita el estrés, se quita todo. Y eso es para todas las personas que están acá, no solamente para mí. Yo no soy dueño de la virgen, la virgen lo tiene, el pueblo, la familia. Y muchas gracias por todo que usted ha hecho. Quiero agradecerle a mi suegra, a mi padre, y a mí, y a mí no se mira, se mira, se mira, por favor. Me está bien con el pito, pero de otra manera. El otro año va a ser usted con Julio, y mi compadre Ricardo, y mi suegro. La voluntad, siempre nos va a apoyar. Ya tenemos la colaboración siempre con usted Rodríguez. Es la única persona que siempre nos apoya, que es todo, que es toda la familia. Toda la familia nos apoya. Y esta fiesta se hace sin lucro, nadie. ¡No se me ha olvidado porque yo no me había olvidado que yo no me busco. Acá no hay lucro, no hay lucro para nadie. Si se le da un poco así, es para responder lo que nosotros... No hay lucro, no hay lucro para nadie. No hay lucro, no hay lucro para nadie. 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 ¡Gracias! 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 al argentino bailando deslantada pensá, pensá formando de pareja formando de pareja formando de pareja bailá, pensá, bailá quieren vivir vivir normal y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!